Vamos a empezar lo primero de todo por la cabeza, hay que renovarle todo el pelito. Comercialmente, para que lo sepáis, las cabezas de los Westies siempre podréis arrancarles una parte también, aunque no se hace mucho, pero sí que va bien porque así el pelo saldrá luego más duro, será más fácil levantar la cabeza y no nos quedarán estas cabezas de raya en medio que siempre parece que salen los Westies así de las peluquerías, ¿vale? La cabeza del Westie siempre decimos que es como un crisantemo, entonces hay que darle un poquito esa forma y vamos poquito a poco sacando los pelos más largos, suavemente, salen solos, es pelo muy duro, está muy trabajado. Bueno, sobre la cabeza también me gustaría deciros que tengáis cuidado a la hora de arrancar porque por esta zona de aquí suelen tener menos pelo, entonces arrancar un pequeño porcentaje, un 10, un 20%, sobre todo si son perros de clientes que no suelen estar las cabezas muy trabajadas, ¿vale? los pelos comercialmente, en las mejillas suelen tener más pelo, aquí podéis recrearos un poquito más y renovar.